Bueno, quiero decirles que esto nos lleva a poder esperar que en octubre tengamos definiciones importantes sobre nuestras reaperturas. Vamos a ver, están pasando muchas cosas inesperadas, desfavorables en el mundo, un rebrote enorme en Europa, en Estados Unidos y va a pegar algo en México. Entonces tenemos que mantenernos muy cautelosos, vigilantes de cumplir las medidas de prevención porque ya no va a ser posible el retorno. Tenemos que mantenernos y mantenernos con una enorme disciplina social.